Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y sigue latiendo Cada vez que me rozas sale mejor yo, que acabas siempre sonriendo Y se me eriza como un gato la piel, mi mente se va apagando Cuando te dejas, no sé qué voy a hacer, mi boca se va cayendo Me sale a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas Cuando me llamas, en sueños te puedo ir, yo siempre voy a tu encuentro Cuando me llamas, en sueños te puedo ir, yo siempre voy a tu encuentro Lo que pasa es que luego es difícil salir Fuera nadie me está esperando Yo me enamoro en cada poro de tu piel Y en las huellas que vas dejando Siempre que te ves no sé si volveré A verte venido a lo Me sale a gloria cuando me besas Cuando te metes en mi cabeza Cuando te acercas, cuando te alejas fuego Mi vida ya lleva cuando me dejas Cuando te marchas de esa manera Cuando te amas de llena se grito fuego Fuera nadie me está esperando Y en las huellas que te reto Cuando te bebo, te levantaré Me meto en tu trinchera y grito fuego Yo me enamoro en cada poro de tu piel Y en las huellas que vas dejando Cada vez que te vas No sé si volveré A verte venir volando Me sale a gloria cuando me besas Cuando te metes en mi cabeza Cuando te acercas, cuando te alejas fuego Me sale a gloria cuando me besas Cuando te alejas fuego Y en las huellas que te alejas fuego Y en las huellas que te alejas fuego Me sale a gloria cuando me besas Es una buena que la cerveza Cuando te bebo, te bebo a entrar Me meto en tu trinchera y grito fuego Me sale a gloria cuando me besas Me sale a gloria cuando me besas Más slow wedas Fl